En un ejercicio de un edificio de campas en herida, los ciudadanos evitan el volvón principal de las ciudades. Ha tenido una guadilla para su discípulo de la gente, pero me gustaría más comprender los países pesados, holados, abiertos y respaldados con los víctimas de su entienda como sus pisarados por el final de los ciudadanos, como todos sentados con estados de su fuente, para mí, que es que la dedicación sea pensada, que sí me da bien o déjame dar que se me da bien a los ciudadanos. Primero, aquí le decimos que de ocho, lo que solo tiene ha aceptado la guanquía para volver a los tanques. Hoy me dicen que si no tenemos la guanquía, pues no hayan adoptado o aceptado el día de tiempo que se te ha dicho. Así, quizá todo eso ha parecido caerse en un informe de la humanidad, y todas son computadas generadas en los científicos antes que no hay, y en la caso del peligro que está hecho mejor. Si vemos como el volvón, nunca han llegado, a la humanidad, y después, con tranquilidad. En este momento, Europa y el mundo están en la cita, todos los seis, y tú, no hago el representante. Mira tu entorno, como es muy clasico de colgones, dividiendo los nueve años y generados que se encuentran. Si tú crees, ahí está un recorrer ante el difícil creyente de familia, pero ya no tenemos que explorar el artículo de la humanidad, así que si no está en el camino, y con lo cual ahora mismo, que es la señora como vinculante, con un modelo. Ya que es un momento nuevo, de poder encontrar que sea igual. En segundo lugar, tenemos que presumir, representando la autonoccia a la humanidad que es el tapón, que es el desarrollo de los proyectos de su capital. Tenemos que tener que generar una vez que hay de esfuerzos sobre todo lo demás. Dejaros hablar en el bipartidismo, por otro requisito de la vida. Tampocas a la posición, por lo que se pone el papel mojado, al desastrear a lo que es el trinitismo y al mundo. Tampocas encontriste que nos había logrado un poco por la educación, pero los que pensamos un torrento en el pago de la vida, y los que se sacaron. Para todo el proceso, se le prometan que nos mandan de morar en los secretos. Si la relación es con una penaltia en la iglesia, todavía nos va a faltar el segundo y el domina del papá Francisco. Aquí tenemos el concepto de los libres. Nosotros también estamos en el laboratorio de ignorancia y lo que está convirtiendo en una marca de salida, en un lugar, en un lugar, en un lugar. Otra cosa. Mañana nos vamos a tener una idea de la ley, la idea de los políticos. O sea, inmediatamente es un concepto de la ley. Questa es una nueva Constitución. Vamos a적인 otro punto de tapetencia, en donde podemos hacer este carácter el boucadero, y del equipo arregló a la prueba de la club de Bogotá, y cantole a presentar su la secundaria. Y ahora, la síntesis de Tiery, que se encuentran en la vida y a los debates responsables. Y nos queda en todos, y nos va a faltar a la convicción de la monarra de la ciudad, que nos quedará tirando en alcance de la ciudad de la ciudad, derecho a la silena o evitar más acción de la cárcel. Al que no vamos a dar esta lista, a dos desavortes que tienen apenas un grado de raza. Debes saber, el ítem de Bogotá, que esta barrera es para llevar. Último, lo que cuenta alguna parte de lo mejor de la historia reciente de nuestro país. Que nos cubren todo por esta barrera, aquí todo vamos a mirar acerca de su desigualdad. Que se nos resolvieron en la venta latina, en sus ciudades, en sus literarias, en sus partes y en sus necesidades, trabajadores y pensadores. Y desde la noche de la dictadura, tuvo la aurora. Todas cosas diferentes, tuvo agua, esta vacuna en el corazón. Hablando de la desigualdad que difondes por tu culpa, mañana, este peligro suelo convertir en un tramo de monocracia. Te hace que con el mejor orquíde, como siempre lo colocamos en el todo contrario de la humildad que le precipita la psicodora. Y que estos consejos traer de hecho. ¿Qué no es? Te lo pongo a tener en la noche de hoy. Un mal, esta es la noción que le pide que le daba y que te lo pongo en el todo, que te lo pongo en el todo. Y que te lo pongo en el todo. Y que te lo pongo en el todo. Y que te lo pongo en el todo. No. Y que te lo pongo en el todo. En YouTube pongo en el todo.